Mientras Alfonso Barco volvería a la U los dos jugadores que se irían para el clausura. Se ha podido conocer que Alfonso Barco tendría todo para regresar a Universitario de Deportes de cara al torneo clausura. Su préstamo con el defensor Sporting de Uruguay termina a mitad de año y como todavía no hay nada concreto respecto a una nueva sesión, ya se habla de este jale para los cremas. En el otro lado de la moneda se puede hablar de jugadores que se irían del equipo tras ser olvidados por el profesor Fabián Bustos, al no darle minutos. Estamos hablando de Diego Romero y de José Olívar. Aunque parezca mentira o en todo caso muchos no lo quieran creer, ninguno de los jugadores en mención ha podido debutar en lo que va de la presente temporada. Al parecer en el comando técnico no existe ningún consenso en alternar con sus presencias ni en Liga 1 ni mucho menos en Copa Libertadores de América. Así que lo mejor para cada uno de ellos es que vayan buscando nuevos aires en donde realmente puedan competir. En el caso de Romero, se pudo conocer hace algunas semanas que tenía algunos sondeos desde el extranjero y del torneo local para continuar con su carrera deportiva a partir del segundo semestre de este 2024. Aunque todavía nada confirmado hasta el momento. En cuanto a Bolívar, es muy probable que pueda encontrar algún club en donde sí pueda destacar, tal y como podría ser Sport Boys, en donde ya supo brillar o quizá en equipos de provincia. A ustedes, queridos futboleros, en donde les gustaría ver a estos jugadores. Somos El Futbolero, el sitio oficial del hincha.